Queremos empezar Resaltando la valoración que hemos venido haciendo y que analizábamos el día de hoy en la reunión del buro político Con respecto a significativos avances que se vienen consolidando Con la política internacional del gobierno nacional, del gobierno bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro En legítima continuidad con la política que durante estos 14 años impulsó el gobierno encabezado Inicialmente por el presidente Chávez y que vienen expresándose en diferentes saltos políticos, sociales, económicos Como ejes transversales del proceso de integración de los pueblos En particular en nuestra región de América Latina y del Caribe De ahí entendemos la importancia de la reciente cumbre, la reciente octava cumbre De este estado y de gobierno de Petrocaribe Que se realizó en Managua Conmemorándose no solamente un aniversario más de la constitución de esta instancia Que fue iniciativa primera del presidente Hugo Chávez del gobierno bolivariano de Venezuela Y que aunque algunos sectores particulares de la derecha proimperialistas Pretenden denigrar Tomando en cuenta y diciendo que son países pequeños, insignificantes del Caribe Que no tienen importancia Eso demuestra justamente que siguen representando esos sectores la política Que se impulsaba antes del inicio de esta fase del proceso revolucionario Donde todo el interés y todas las visiones miraban en torno a los intereses del gobierno de los Estados Unidos Y es este gobierno, primero con el presidente Chávez y hoy con el presidente Maduro Que sigue desarrollando una política de atención, de articulación, de coordinación y de integración Con los pueblos del Caribe Y de allí una política solidaria y una política de integración Que pasa por la vinculación de las potencialidades que tienen cada uno de los países Para colaborar entre nosotros, entre nuestros países y entre nuestros pueblos De allí entendemos y valoramos altamente desde el Partido Comunista de Venezuela Esta reciente cumbre de Petrocaribe Además estamos cercanos ya al inicio de la presidencia de Mercosur Encabezada por Venezuela a partir del próximo 12 de julio La presidencia pro tempore del Mercosur Que siendo ejercida próximamente por Venezuela Es también en nuestro criterio la coronación real De un anhelo que se venía construyendo por Venezuela Por el gobierno del presidente Chávez Que era la integración de Venezuela En este organismo de ordenación, de articulación Y de intercambio comercial, económico y mercantil Y por ende la importancia que tiene este papel que se viene desarrollando Y que viene jugando de manera protagónica Venezuela Y de allí la importancia que le resaltamos No solamente a estos eventos, a estos actos Sino resaltar sobre todo la significación Que tienen todas esas políticas que se fueron implementando A lo largo de la primera década de este siglo Y que poco a poco van germinando Y van dando frutos para ese objetivo histórico bolivariano Y la integración latinoamericana 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 Gracias. Gracias. Gracias.